Música Mi gozo es ¿Quién me lo quitará? Solamente Dios del Cielo Mi gozo es Es predicar el Evangelio Mi gozo es Yo me gozo Yo me gozo Que el favor Mi gozo es Pero Jesucristo Yo te aderece Mil dos pasos Mi gozo es Pero Jesucristo Yo te aderece Yo te aderece Mi gozo es Aunque me llame un loco Yo me gozo Yo me gozo Que el bravo Mi gozo es Yo me gozo 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 Yo me gozo, yo me gozo Y al cabo mi gozo eres